Más información www.youtube.com 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 Siente ese agua a muerte, pa' mí no, no la dejes caer, no, 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 no la dejes caer, yeah, yeah, yeah. Agarra a la que ya está suelta, esa es la vuelta. ¡Suelta la Sosa! Buenos días, buenos días, mi gente. Nada, ya estamos aquí un día más, estamos desviertos, ya mismo vamos para el Soundcheck, vamos a hacer el Soundcheck. Este, tocamos hoy en la noche, regresamos, hacemos el Soundcheck, regresamos a Calotet, preparamos, que me puse a ir a darlo todo en carima, no sé por aquí, mi gente, espero que estén disfrutando el video a esta hora, son las siete y media de la mañana, hace un sol espectacular, el clima está bueno, la otra vez que venimos aquí ha sido un río de madres, pero ahora mismo está bueno, ya, vamos a darle, vamos a darle chévere. ¡Azota! ¡Toda la gente me está gozando en el inferior! ¡Gracias! 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 ya hicimos soundcheck este el clima hace una calor brava son las 12 y 31 son las 2 y 31 nos vamos a estar trabajando en tarima eso de las 8 así que a mi gente pendiente sigan conmigo esta travesía de la vida de músicos sánchez ahora vamos para el hotel bueno ahora vamos para el hotel vamos a a comernos algo y ya lo sabes como encima sin miedo es sencillo cuando yo le diga a la cuenta de tres todo el mundo va a hacerlo a la cuenta de tres uno dos tres estamos vacilando ser vez imperial y sobre este evento voy a poner a los tipos a gozar trajo al patrón a la cuenta de tres y 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 bueno el show estuvo en la madre hoy rompimos gracias a dios esperen pronto sigan los no a míos y de aralta por ahí dando vueltas hoy rompimos la madre el show tuvo así que gracias